Hola, buenos días, les habla Camilo. Les quiero hablar acerca de esta linda playa ubicada en el lago de Ilopango, muy cerca de Apulo y perteneciente al municipio de Santiago Texacuangos. El punto de llegada comienza por la ciudad de Ilopango, en donde la une una carretera, que si bien es bien estrecha, es asfaltada, hasta llegar a Joya Grande, en donde ustedes pueden ver que enfrente se goza de la vista de la isla de los patos y de la playa de Apulo.